Música Buenas tardes a todos ustedes aquí en los medios que los más importantes aquí en este distrito de Zacapo Bien, le dije aquí, estamos nuevamente recorriendo el distrito aquí propiamente en la cabecera de distrito en Zacapo estuvimos a invitación del director de la preparatoria por cooperación Lázaro Cárdenas aquí en Zacapo pues dando un punto de vista ahí con los alumnos diciéndoles del quehacer legislativo para que se interesen un poco en la política porque ha habido mucho desinterés por la juventud y decirles que son no el futuro sino el presente y el futuro del país y como tal retomen ellos ya las cosas que vayan interesándose la vida pública y la vida política de su entorno porque se necesita, los vamos a ocupar y decirles que también que me preocupa mucho la educación sobre todo ahorita en este tiempo que se aprobó la reforma educativa donde planteamos que es gratuita desde preescolar hasta la universidad y veo como una contradicción que existan todavía preparatorias por cooperación yo platiqué con el director diciéndole que vamos a luchar para que se federalice y que ya no tengan esa carga los padres de familia para mandar a sus hijos a la escuela porque si bien es cierto se les va a dar una beca las becas Benito Juárez pues son 800 pesos pero al parecer me dice el director que les cobran 950 la mensualidad pues obviamente se los dan y luego se los quitan pues como que no es justo y la intención de estas becas son para que la gente se motive y no haya deserción escolar sobre todo en ese nivel de medio superior que es el más difícil y es cuando la gente se nos queda mucha y pueden tomar los caminos que no son muy aptos para la sociedad que no son muy aptos para la sociedad